Bueno amigos, aquí con el Suzuki Grand Vitara año 2002, motor V6, 24 válvulas. Aquí está la conexión, high presión, alta presión. Y aquí tenemos la otra conexión, esta ahí ves, ahí tienes. Esta conexión es más delgada y esta es más gruesa. Esta es alta presión y esta es baja presión. Está aquí enfrente, este es el radiador. Y aquí al lado derecho, al lado del recipiente hidráulico, aquí está una. Y la otra está aquí camuflada. Está en medio del radiador del aire acondicionado. Y él, mírala ahí la tienes, ves, enfrente del radiador del aire acondicionado, ahí la tienes. Es color azul. Conecta las dos mangueras. Una es azul, otra roja. Alta y baja presión. Los manómetros aquí. Regulas, enciendes el auto, lo dejas, pones el aire, que se active el compresor. Mira las presiones en los dos relojes. Yo porque no tengo ahora el sistema. Y la manguera de la mitad la conectas al recipiente del gas que vas a insertar. Bueno, es un proceso. Y mejor si lo tuviera lo explicaría. Pero bueno, lo que me preguntaron fue por las dos conexiones. Ahí las tienes. Vale. Un abrazo. Saludos desde Bélgica. Venga, chao.